La atención al contribuyente, el doble horario, hasta las 20 horas, y la oficina anticorrupción. El que diga que no, miente. El que está en política, le gustaría ser gobernador, le gustaría ser presidente. Pero yo quiero ser el mejor intendente de salud. Buena. La relación con Juan Lontuey y con Juan Carlos Número es buena. Y tiene que ver con lo que venimos planteando, que a partir del 10 de diciembre se acabó la Argentina del odio y de la intolerancia. Y que tenemos que trabajar todos juntos, en este caso es por salud. Me dejó muchas amistades, muchos contactos, muchas relaciones, pero también muchas experiencias. Y también me dejó en claro que tenemos la ciudad más linda del país y la mejor gente. Salud. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!